Hola, bienvenidos Superfules. El día de hoy les traigo un nuevo video que va a ser un poco diferente a lo que les tengo acostumbrado en el canal. La razón de esto es que muchos de ustedes me han pedido, no sé, salúdame en tu próximo video. Y como no le he cumplido a todos, entonces quiero hacer un video primero en donde quiero saludarlos a todo el que quiera ser saludado. En este video me los deja en el cajón de los comentarios y lo voy a responder con su saludo correspondiente. Y lo otro que también los quiero invitar a hacer un video de preguntas y respuestas. Pueden preguntarme lo que sea, obviamente relacionado como con la temática del canal. No sé, desde qué configuración tengo en la computadora, qué celular es uso, etc. Lo que quieran preguntarme, pueden preguntármelo aquí, esta es la oportunidad. Me gustaría hacer este tipo de videos quizás, no sé, una vez al mes o una vez cada dos meses. No sé, ustedes quizás me lo pueden decir. También pueden dejarme cualquier sugerencia, se la estaré respondiendo en lo que pueda. Y bueno, más nada, los espero a todos en el cajón de los comentarios. Hasta la próxima, super fules.